Miento Si digo que yo a ti ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, criminal Tu estilo de flow, baby, muy criminal Criminal, criminal Criminal, criminal Tu estilo de flow, baby, muy criminal Criminal, criminal Criminal, criminal Let's go Alucin El Síl El La El El Contra El El El